Cualquier forma de sanamiento para uso doméstico fuera del recinto del hogar no debería ser más que una medida a corto plazo y debe actuarse para reemplazarlas por un sanamiento adecuado dentro de la vivienda o sus inmediaciones. Mientras esto ocurre, los trayectos hasta la instalación de sanamiento deben ser seguros y cómodos para todas las personas usuarias, incluso por la noche. En lo posible, hay que eliminar los riesgos de todo tipo que sufren las personas, en especial aquellas con discapacidad, mujeres y menores de edad, cuando buscan fuera del hogar un lugar privado donde lavarse o defecar. Hay que prestar atención a los riesgos de caídas, picaduras de insectos, ataques animales o incluso otras personas, incluida las agresiones sexuales, etc. En este aspecto, desde la municipalidad se puede trabajar en la mejora del alumbrado y el firme, el vallado del camino, evitar el cruce de zanjas u otros elementos peligrosos, etc.